El equipo se acerca a la parte del estadio donde se ha disputado la final y donde está ubicada la afición para agradecerle la presencia y el apoyo a lo largo de toda la final de esta UEFA Champions League. Es un momento de éxtasis, de felicidad sobre todo Miguel Ángel. Gracias. A las buenas gente, tras dos partidos jugados en casa, el Inter de Miami tiene su primera salida de la temporada y lo vamos a hacer frente a uno de los equipos que son favoritos en el este. Vale, clasificación. Miami va primera, segundo Nashville, tercer Orlando, cuarto Toronto, quinto Cincinnati, en sexta posición Nueva York y Columbus Crew va séptimo. Esos son los equipos que van al playoff. El otro equipo de Nueva York, los Red Bulls, van en décima posición y Chicago Fire ahora mismo es el colista del este. Y ahora, en el oeste. A ver si vamos a verlo. Vale, San José, San Luis, Salt Lake City, Portland, Kansas City están empatados a cuatro puntos. Minnesota va sexta y Seattle cierra el playoff. O sea que ahora mismo, en el oeste, la cosa está muy apretada. Y Austin, Los Ángeles Galaxy y Colorado Rapid son los equipos que aún no han puntuado en el este. Y ya saben que la única competición, aparte de la MLS, es la US Open Cup. Vamos a ver qué tiene New York. Vale, perdió el primer partido y ganó el segundo. 4-2-3-1 abierto. Es decir, ahora mismo es sexto del oeste. Del este. Es decir que... La cosa está ahí, ahí. Y ahora, vamos a ver. Claro, por el tono de la equipación y por el patrocinador, ya te imaginarás de qué grupo forma parte este equipo. El New York City Football Club. Está dentro del grupo que controla el Manchester City o el Girona. Mira, le vamos a poner esta naranja y azul. Porque así será más visible. Y veamos. Vale, creo que lo vamos a dejar todo más o menos igual. Así en... Vamos a poner a Jin. Ahí en lugar de arroyo. Y por lo demás, el 11 de siempre. Claro, el New York City Football Club, digamos que es uno de esos equipos potentes. Porque lo he hecho. Al fin y al cabo, está respaldado por el City Group. Ya sabéis qué es. El conglomerado que controla equipos. Lo he hecho. Sin ir más lejos. Controla el Manchester City y el Girona. Cuando quieres el mejor. Recordemos que hizo un hat-trick en el último partido. Será capaz de repetirlo hoy. ¿Eh? Lo he hecho. Controla el Manchester City, el Girona. Casi al 50%. El Palermo, el Troyes. ¿Eh? Así que... Digamos que tiene un respaldo potente. Esto sería el Yankee Stadium. Donde juega posiblemente el club... El equipo de béisbol más conocido del mundo. Los New York Yankees. Máximo de puntos posibles. Y encima jugando a muy buen nivel. Pues... Ahí es donde juegan. Juegan en el Yankee Stadium. Pero ya se están haciendo su estadio específico de fútbol. Todos esperamos mucho de él hoy. ¿Eh? Que claro. Para los aficionados españoles. El equipo aquí de Nueva York. Nos es familiar porque por ejemplo allí jugó David Villa. De hecho. Fue así de sus primeras estrellas. Y también por ejemplo estuvo Lampard. Frank Lampard. Que es toda una leyenda del Chelsea. De hecho. Ahora mismo podría decirse que es el club dominante de la Gran Manzana. Porque fue campeón de la MLS en 2021. Y ya dos veces campeón de la liga regular. Ya sabéis. El supporter shield. Bueno. Ahí estáis viendo. Nuestro once. Así que lo he hecho. Bueno. Una parte es. Está así. Fundado por el. El sí. Lo que es. El grupo así del City. Controla un 80%. Y el que controla. Los Yankees. Tiene el 20% restante. Vale. Le hemos robado bien la pelota. La coge Taylor. Ojo. Que tiene Pia por delante. A ver. Recorta. La cuelga. Y bueno. Ahí la para. Ojo. Madre mía. Menudo cantazo del portero. Y ahí ha estado Gómez. Ha cogido el balón. Y para adentro. Ahora tenemos que ver mejor la jugada. Pero. Ha sido un fallo. Pero grosero del portero. Ahí. La cuelga. Y ya ves. Entre el portero y el jugador. Es que se lo han dejado a huevo. O sea. Esto es una cagada de primera. No sé. Claro. Cagada de primera. ¿Eh? Y. Venga. Lo he hecho. Ya de momento. 0-1. O sea. Que la cosa. Va bien. Así que. Claro. El tema es que. El New York. Eh. Otro. Otro jugador. Así. Famoso. Que ha pasado. Por el equipo celeste. Es. Más lejos. Andrea Pirlo. Que lo ha sido todo. Entre el Milan. Y la Juventus. Pero. Lo he dicho. Ya. El tema es que. Ya se está haciendo. Un estadio nuevo. En Queens. Vamos a ver. Que tienen ahí un córner. Nueva York. No. Espérate. Que parece que estos ya. Están empezando a reaccionar. La idea es. Que la construcción va a empezar. Seguramente. Este verano. En otoño. Así como muy tarde. Y la idea es que. Este listo. Para 2027. Es que lo he dicho. Que ahora ya. Con el fútbol. Está en auge. En Estados Unidos. El fútbol europeo. Que ya sabéis. Que. Es importante diferenciar. El fútbol nuestro. Del fútbol americano. Que es. Lo que ellos llaman. Fútbol. Siendo el nuestro. El soccer. ¿Eh? Pues con el soccer. En auge. En Estados Unidos. Ya. Se están haciendo. Estadios específicos. Y ala. Ha caído ahí el segundo. Eh. Le han colgado ahí el balón. Perfectamente. A Josef Martínez. Y ha ido para adentro. Eh. Así de claro. Eh. Menudo centro de Messi. Creo que ha sido. Eh. Que ya sabe. Que Messi. Aparte de marcar goles. Las asistencias. También se las sacaba. De la chistera. Y el remate de cabeza. Ha sido. Para enmarcarlo. O hacer un póster. Eh. Pues ahí. Se la ha colgado. Perfecta. Josef Martínez. Y para adentro. Eh. Pues. De maíz. Van a irse. Del Yankee Stadium. Se han puesto. Dos a cero. Eh. Que ya sabe. Que está en el Bronx. Eh. Se van a ir a Queens. Aunque también estuvieron una vez. En el City Field. De Flash and Middles. También en Queens. Es que es donde juegan. El otro así. Equipo de. De béisbol de la ciudad. Los Mets. A ver. Ojo que va. Josef Martínez. La recorta. Uy. Pues aquí está el tercero. ¿Eh? O sea que. Cuidadito. Es que ya sabe. Que por costumbre. Pues. A ver. Ojo. Uy. Casi. Que por ejemplo. Lo más habitual. Es que. Los equipos así. De la MLS. Jueguen. En estadios. Ya sea de béisbol. O de fútbol. Americano. Cambio de posesión. Pero lo he dicho ya. Se están haciendo. Cada vez más. Estadios específicos. Para el soccer. Y. Claro. Por si acaso. Lo habéis olvidado. Que ya lo habéis visto. Al principio. Espera. Otro. Bueno. Esta vez. Va directamente. A las manos del portero. A ver. A ver. Pero. Espera. Espera. No. Se han dejado. De expresar. Josef Martínez. Y madre mía. Que cagada. Del portero. Y ya van dos. O sea. En vez de pegar el patadón. Para arriba. Hace así. Un centro bombeado. Le cae a uno de los nuesos. Que lo cabecean. Dirección a Josef Martínez. Que solo tiene que. Ganar el mano a mano. Y hecho. O sea. Este portero ya. Ha hecho dos. Y bien gordas. Es de esas. Es de esas que posiblemente. Aquí ya nos estaríamos planteando si cambiara al portero. Pero lo dicho. 0-3 antes del minuto 25. Pues por ejemplo. La idea es que la mayoría así de los equipos. Que juegan en la MLS. Usan. O estadios de béisbol. O estadios de fútbol americano. Que está jugando en una posición distinta. Hay que reconocer Mario. Que está jugando de fútbol. Sí. Por ejemplo. En Chicago. El Soldier Field. Donde juegan. Los Chicago Bears. Y Chicago Fire. En. Bueno. Boston. No exactamente. Sino en Foxborough. Que está dentro del área metropolitana de Boston. O sea. Que casi podría decirse. Sí. Boston. Pues. En el Gillette Stadium. Juegan. New England Revolution. Y. Los New England Patriots. Tienen la NFL. Eh. Pues la idea es esa. Pero también lo he dicho. Ya. Por. Hay equipos que ya. Se están haciendo. Ahí detrás. Sus estadios así propios. Eh. Como por ejemplo. El Low Earth. Punto Confid. De Columbus. Donde juega Columbus Crew. El GeoDispark. Que es donde juega Nashville. Bueno. Y como veis ya. Hace un cambio. Vale. Se va a backtrack. Y ahora vamos a ver quién entra el otro. O sea. Que para que veáis que la cosa está mal. Eh. Que ya han hecho un cambio. Eh. Y ha entrado Tales Magno. O sea. Que ya ha visto el entrenador de Nueva York. Que la cosa está fea. Es una roca. Protegiendo el balón. Eh. Puede ser GeoDispark. Por ejemplo. Es un estadio. Específico para el fútbol. Eh. No es uno. De fútbol americano. Red. Eh. En plan. Se tapan. Por ejemplo. A la par. El segundo. Tercer anillo. De gradas. Y en el primero. Es donde se pone la gente. Eh. Por ejemplo. En el oeste. De Austin. También. Tiene su estadio específico. A ver. Ojo. Que va Messi casi. ¡Messi peligro! ¡Messi peligro! Eh. Lo he hecho. Eh. Lo he hecho. La mayoría ya. Están empezando a hacerse. Estadios específicos para el fútbol. Eh. Aunque da así alguno. Como Seattle. Que juegan en el Lumenfield. Y luego. Que también. Los equipos de Canadá. Eh. Esos. Si tienen todos. Estadios específicos de fútbol. Aunque allí. El deporte nacional. Es el. El hockey sobre hielo. Uy. Cree más que casi. Podría haber lanzado. Espera. 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 No. Llega antes el portero de Nueva York. Y claro. Ya sabéis. Que de cara. Espera. 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 Nois. Eh. Que el año que viene. Ya. Llega San Diego. Y lo he dicho. Ya veremos. Que pasa. En el futuro. Y bueno. Josep Martínez. Ha hecho. El hat-trick. Esta vez. No es Messi. El que está brillando. Sino este tío. De ahí. Pase. Ahí. Otra. Combinación. Y para adentro. O sea. Que de momento. Tiene toda pinta. De que. Estamos. Dejando el partido. Bien encarrilado. Bueno. Y ya. Estamos. Cerquita del añadido. El 8. Está. El MVP. De este partido. Va a ser Josep Martínez. Al fin y al cabo. Ha hecho un hat-trick. Vale. La hemos cazado. Para Taylor. Uy. Menudo quiebro. Le hemos hecho. Ahora arranca la moto Taylor. Pero. La intercepta Martínez. De ahí. Arrisas. Ja ja ja. Espera. Que la roba Busquets. Se espera. Y. Casi. Es porque. Tenía toda la intención. De pasársela a Messi. Pero espérate. Vale. Dos de añadido. Vale. La pilla Risa. La tiene Martínez. De ahí. A Tales Magno. Que. Hace ahí. Un buen quiebro. La aguanta. Para Morales. Que llega. Y. En segunda jugada. Aprovechando que. Calendar. Estaba en el suelo. Hace. El 1-4. Eh. Así que. En fin. Cosas que pasan. Y. Lo he dicho. Ala. Para adentro. Y ya veremos. Lo he dicho. Bueno. Bueno. Acaba la primera parte. El Inter de Miami. Ha dominado. Sin excesivos problemas. Aunque. Nueva York. Ha logrado maquillar. Un poquito. El resultado. Ahora. Casi al final. De la primera parte. Vean lo he dicho. Tres tiros. Y tres goles. De Joseph Martínez. O sea. Que. Este. Tiene la mira. De. Bien afinada. Y. En fin. Vamos a. Ahora vamos a ver. Cómo están yendo. Los otros partidos. Claro. Así que. Veamos. Washington y Orlando. Impactan. Cincinnati y Seattle. Impactan. Philadelphia. Gana. Chicago. Toronto a Columbus. Y Vancouver a Dallas. Luego tenemos. El Nashville. Montreal. Bueno. El que el Nashville. El Vancouver. Dallas. Está en el minuto 15. Y luego. Kansas City. Los Ángeles Galaxy. Así que. Todo salvo uno. Están al descanso. Así que. A la segunda parte. Que nos vamos. Bien. Ahora ya. Solo nos falta. Mantener el control. Y así ya. Todo hecho. Bueno. Como iba diciendo. En 2025. Llega San Diego. Pero. Eso sí. La. La MLS. Teniendo en cuenta. Que ahora mismo. Goza de muy buena salud. Porque así y a cabo. Lo he hecho. Desde 2014. No ha hecho más que crecer. ¿Eh? Porque. Hablemos. Que desde que. Chivas. Bueno. A pesar de la desaparición de Chivas. ¿Eh? Lleva. Pues desde 2010. Prácticamente creciendo. De manera ininterrumpida. Bueno. Ahí. Fuera de juego. Sí. Es un fuera de juego. Bien claro. Eh. Pues lo he hecho. Eh. Primero. Eh. 10. 12. Luego perdieron. Dos equipos. Volvieron a recuperarlo. Pero. Más o menos. Desde 2005. Siempre han ido. Hacia arriba. Eh. Con algún periodo de estabilidad. E incluso cuando. Un equipo. Eh. El Chivas USA. Se fue. Siguió creciendo. Y. Ojo. Nos hemos sacado un buen tiro. Y lo he hecho. Desde. Prácticamente. 2017. Casi siempre ha llegado. Al menos. Un equipo nuevo. A la MLS. Uno. O incluso dos. Eh. Desde 2017. La única temporada. En la que no hubo. Ni un solo equipo nuevo. Fue 2024. Es este. Precisamente. Este año. 2024. Porque lo he hecho. En 2025. Llega San Diego. Y aún pueden ampliarse más. Eh. Porque. Hay dos equipos. Dos ciudades. Sobre el resto. Que tienen serias posibilidades. De. 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 Uno es. Las Vegas. Porque lo he hecho. Hasta. Hace relativamente. Pocos años. Las Vegas. Era casi. La única. Así. Ciudad. Realmente importante. Los Estados Unidos. Que no tenía presencia deportiva. Eh. Pero. Ya desde los. Desde estos tiempos. Pues. Ha llegado. Las. Las Vegas Golden Knights. Campeones de. De la Stanley Cup. El año pasado. Luego. Las Vegas Raiders. Está previsto. Eh. Que. Los. Oakland. Athletics. De la. MLB. Se vayan a Las Vegas. Eh. Que. Creo que van a irse. Pues. No sé si va a ser. El año que viene. O en 2026. Eh. Vamos a. Así. Y ya lo he hecho. Prácticamente. Lo único que le queda. A Las Vegas. Para así ya tener. La oferta de deporte completa. Es. Que llegue. Una franquicia. De la M. L. S. Y especialmente. Una de la NBA. Y. Yo doy prácticamente. Por hecho. Que. En la siguiente expansión. De la NBA. Una va a ser. Para Seattle. Y seguramente. La otra. Para Las Vegas. Las Vegas. Porque. Yo. Lo he hecho. El retorno. De los Seat. De Super Sonic. Yo lo doy por hecho. La cuestión. Es cuando pasará. Y ojo. Que Martínez. Tenía ganas. De hacer el cuarto. Bueno. Vamos a hacer cambios. Advice. Taylor. Para que entre. Lewis Potter. Vamos a meter a McVeigh. Por Christophe. Y a Zarias. Por Kremasky. ¿Ve? Se dirige hacia la banda. Se va a producir una sustitución. La idea es. Que. El. Que. Los. Oakland Athletics. Se van a Las Vegas. En 2028. Así que lo he dicho. Ya tiene. Las Vegas ya tiene. Equipo. De la Women's NBA. ¿Eh? Luego. A ver. Que mire. ¿Cuál es el equipo? ¿Eh? Pues en la Women's NBA. Tienen. Los. Aces. Luego. En la NHL. Tienen. A Vegas Golden Knights. Que lo he dicho. Es posible. Eso. Llegó a la final. De la Stanley Cup. A la primera. Y. Ojo. Que. Nueva York. Hace el segundo. ¿Eh? Pero lo he dicho. Seguimos teniendo. Dos goles ventajas. Y medio de terceros. Ya es cuando hay que preocuparse. Bueno. Pues lo he dicho. Las Vegas Golden Knights. Que ojo. Para mí es una de las grandes historias del deporte americano. Porque. En su primera temporada. Que normalmente. Una franquicia. Siempre. Lo que hace es. Pues. Ganan diez partidos. Y tienen suerte. Y pierden todos los demás. Pues. No se conformó con eso. Sino que. Primero del oeste. Luego. Ganó la conferencia oeste. Y tuvo posibilidades de ganar la Stanley Cup. Seis goles como seis goles. Y. A la hora verdad de que. A pesar de ser una franquicia joven. Siempre ha estado ahí. ¿Eh? Y ganando la Stanley Cup en 2023. Como ya he dicho. Luego. En la NFL. FL. Se trajeron a los Raiders. Bueno. Se va Richard. Alonso Martínez. Y entra Richard Ledesma. Bueno. Ledesma. Pues lo he dicho. Pues. Los Southland Raiders. Se fueron a Las Vegas. En 2028. Los Southland Athletics. Se van también. A Las Vegas. Así que lo he dicho. Ya solo les queda. Un equipo de la MLS. Y otro de la NBA. Y yo creo que. Tarde o temprano. Los dos. Van a caer. Y la otra ciudad. Que tiene así. Aquí. Intereses. En la MLS. Es Phoenix. Que también tiene. Así su oferta. De deportes. Porque tiene. A los Phoenix Suns. Voy a verlo. Se activan al contragolpe. Y puede haber peligro. Eh. Tiene. A los Arizona Cardinals. En la NFL. Tuvieron. A los Arizona Coyotes. Eh. Pero ya se fueron. Los Arizona Diamond Bucks. En la MLB. Phoenix Mercury. En la Women's. NBA. Y los Phoenix Suns. En la NBA. Va desde fuera. Hacia adentro. Eh. Que los Arizona Coyotes. Eh. Ya. Creo que se han caído. Del barco. Eh. Que. Vinieron. Desde Winnipeg. A la hora. La verdad. Eh. Se fueron. A bancarrota. En venta. Y nada. Y vamos a ver. Que es lo que ocurre. Eh. Porque tú. Lo he hecho. Tuvieron a los Coyotes. En la NHL. Eh. Creo que ahora ya. Se han caído del todo. O sea. Que salvo por eso. Salvo por la NHL. Creo que ya lo tienen todo allí. Lo vio. Pero va a dejar seguir. Bueno. Ya estamos. En los últimos minutos. Eh. Y ya vamos a ver. Como ha quedado la cosa. Eh. Pero la franquicia. Creo que se va a ir a Utah. O sea. Que posiblemente. Se va a ir a Salt Lake City. A ver. Ojo. Que la tiene Messi. Ya entra en el área. La chuta. Y. No podía faltar el 10. Eh. Que ya sabes. Que tenía. El don que tenía Messi. Tanto en el Barça. Como en el PSG. Pasar desapercibido. Literalmente. Todo el partido. Decías. Pero si no está haciendo nada. Pero. En el momento. En el que quería. Se activaba. Y ala. Armaba el taco. O sea. O sea que. Ese don. Messi lo llevaba muy bien. Lo he dicho. Pues. En los coyotes. Tiene pinta de que. Se van a ir. A Utah. Eh. Que eso ya. O sea. Creo que se ha anunciado hace poco. Y ahora ya. Vamos a hacer los cambios. Va a irse Messi. Por Peristre. Y ya vamos a meter a campaña. Ahí por Martínez. Eh. La idea es. Que la 2024. 2025. Ese equipo de Utah. No va a participar. Pero si. Así sin nombre ni nada. Pero. Ya tendrá su identidad. Para la 25. 26. O sea. Que de momento. Ese equipo de NHL. Eso se va a llamar Utah. En fin. Eh. Que eso. Es del mes pasado. Eh. Que digamos. Que los activos de Arizona. Van a irse. A esa ciudad. Pero va a ser estrictamente. Una ciudad nueva. Es decir. Una franquicia nueva. Eh. Los Arizona coyotes. Han desaparecido. Como tal. Y vale. 3 de añadido. La idea es. Todos los activos. De Ari. De los Arizona coyotes. Se van. A Utah. Pero el equipo. Desaparece. Eh. Es un poco complejo. O sea. Que es decir. Podríamos decir. Que es. Que la franquicia. Desaparece. Pero todo lo que se. Lo que había. Se lo queda otra. Una nueva. En vez de una. Simplemente. Un traslado. No. Aquí es. Disolución y creación de franquicia nueva. Bueno. A ver. Que llega. Bueno. A ver. Y. Se acaba el partido. El Inter de Miami. Golea. Al. New York City Football Club. Y sigue. En lo más alto. De la clasificación. Del oeste. Y del supporters. Eh. Y. Y. Nueva York. Veremos. Que pasa. Ahora. Con el equipo. Así que. Desde la cabina. De comentaristas. Del Yankee Stadium. Cerramos. La transmisión. De la clasificación. De la clasificación. De la clasificación. Y tras esta primera. Victoria. Fuera de casa. Vamos a ver. Como andan las cosas. En la clas. En las dos clasificaciones. Vamos a ver. Como andan. El siguiente partido. Como veis. Es contra Toronto. Pero he dicho. El siguiente. Que vamos a ver. Es contra Chicago. Vamos a ver. Vamos. Primeros del este. Seguidos. Por Orlando. Toronto. Luego. Filadelfia. Montreal. Charlotte. Y cierra. El playoff. Cincinnati. Eso serían. Los equipos. Que irían a los playoff. En el este. Con el Inter. Yendo directamente. A semifinales. Y. De momento. Red Bulls. New England. Atlanta. DC. Y Chicago Fire. Son los únicos. Que aún no han ganado. En el este. Y ahora. En el oeste. Que. Miramos las dos cosas. Vale. San Luis. Y San José. Van primeros. Luego. Minnesota. Seattle. Salt Lake City. Kansas City. Y Dallas. Esos son los equipos. Que irían al playoff. Por el oeste. Con San Luis. Yendo directamente. A semifinales. Y ahora. Vamos a ver. Cómo va la cosa. Más abajo. Aunque. Que problema. Del tercero. Al octavo. Como mínimo. Están todos. Empatados. A puntos. Vale. De momento. Vancouver. Houston. Y Colorado. Son los únicos equipos. Que todavía. No han ganado. En el oeste. Bien. Así que. Puede decirse. Que así están las cosas. En el este. Y en el oeste. Con nosotros. Liderándose. El suporte. Shield. De modo. Que aquí. Lo vamos a ir dejando. Por ahora. Ya en la siguiente entrega. Vamos a volver. A Fort Lauderdale. Para enfrentarnos. A un equipo. Que fue un grande. De la MLS. En sus primeros años. Pero que lleva. Mucho tiempo. De capa caída. Y estamos hablando. De Chicago Fire. Así que. Dadle un buen like. A este vídeo. Suscribiros al canal. Y como de costumbre. Nos vemos. En la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!